Iniciamos con los desafíos diarios de la serie 38 de la temporada de verano. Hoy nos piden que visitemos el laberinto del estadio Horizontes Ocultos. Y para esto solamente necesitamos movernos hacia el estadio de Horizon y obviamente entrar al estadio. Y si hiciste la cacería del tesoro de esta temporada, muy probablemente ya tengas este desafío completado. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!